Amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a cambiarles un poquito el formato. Estoy aquí desde la Maca Negra, transmitiendo para todos ustedes, como todos los jueves a las 8 de la noche, el Alfa de la Manada. Hoy entramos unos minutitos tarde, pero bueno, ya estamos por acá. Y espero que todos estén muy bien. Agradezco, como siempre, a todos que me permitan entrar a sus hogares. Entonces, estamos por acá haciendo algunos ajustes. Les digo, hoy cambiamos un poquito el formato. No pude ir nuevamente a México, pero bueno, estamos aquí con un clima delicioso, con un calor increíble. Y bueno, pues aquí acostaditos en mi hamaca negra. Acomodándonos un poquito para que todo esté al tiro y podamos tener un programa padrísimo. Hoy vamos a platicar, como saben todos, bueno, Semana Santa ya viene. Ya dentro de una semana o un par de semanas, vamos a estar ya en Semana Santa. Y las preguntas se dejan venir. Inmediatamente me habla gente y me dice, oye, me voy de viaje. ¿Qué puedo hacer con mi chaparro? ¿Qué debo de hacer cuando lo dejo en una pensión? Y no nada más cuando lo dejo en una pensión. Si me lo llevo yo de viaje, ¿qué me recomiendas que lleve? ¿Qué me recomiendas que cargue como maleta de mi chaparro para que todo esté muy bien? Y bueno, pues vamos a arrancar el día de hoy con ese programón. Espero que todos estén por ahí muy bien. Me espero un momentito. Estamos haciendo un poquito de tiempo para que se conecten algunos amigos. Y bueno, pues nos vamos a ir de lleno al tema de las vacaciones con nuestros perros y qué hacer con nuestros perros cuando los dejamos en algún hotel. ¿Cómo van? ¿Todos bien conectados? ¿Todos listos? Pues vamos a arrancar amigos porque si no se hace más tarde. Y bueno, número uno. ¿Qué debo de hacer o cómo debo de escoger un hotel para mi perro? Yo creo que de entrada debemos de conocer, como siempre les he dicho, a nuestros perros perfectamente bien. Saber si nuestros perros, qué razas son, qué tipo de instalaciones son a las que los voy a llevar. Conocer un poquito más, meternos a investigar. Hay hoteles de cinco estrellas para mascotas y hay hoteles muy sencillos para mascotas. Inclusive ahora está de moda mucho todas las personas que dicen, no, pues yo me quedo con el perro en casa, lo recibo en casa y yo te lo voy a cuidar como si estuviera en tu casa o no. Esa es la pregunta del día de hoy, mito o realidad. ¿Es mejor dejar a un perro en una casa? Porque pensamos que como nuestro perro duerme en cama, como nuestro perro vive adentro de una casa, de alguna forma va a ser mejor para él estar dentro de una casa o dentro de unas instalaciones en donde lo traten como si estuviera en casa. Esa es la pregunta. ¿Es mito o realidad? Más al ratito, un poquito más adelante lo vamos a compartir. Pero bueno, ¿qué debo de hacer? Número uno, hacer. Creo que lo más importante es, si voy a dejar al perro, yo me voy de viaje y voy a dejar al perro en un hotel o en una pensión para perros. Lo más importante creo que es investigar, hacer un estudio de mercado ahí, checar desde precios, desde instalaciones. Algo bien importante que normalmente no nos fijamos y que creo que es uno de los puntos primeros que deberíamos de ver es qué tan exigentes son o qué tantas cosas nos piden que de alguna forma a veces nos moleste. Ay, es que me piden vacunas y me piden carne de vacunación y me piden que mi perro tenga la vacuna de bordetela, la bordetela es la tos de las perreras y me piden una serie de cosas que a veces nos molestan porque no las tenemos completas, pero que si ustedes analizan, entre más cosas se les pida en una pensión, va a ser mejor, va a ser... Están viendo por la seguridad de sus perros. Y no nada más piensen en la seguridad de sus perros. Piensen que sus perros pueden contagiarse de algo u otros perros que no fueran vacunados pueden contagiar a sus perros de algo. Entonces es importantísimo. Cuando hablen a una pensión y en la pensión les digan yo quiero inmediatamente que me traigas antes de que tu perro llegue o que tu perro ingrese, quiero que me mandes por favor una copia de su carrera de vacunación completa, incluyendo la vacuna de bordetela. ¿Qué vacunas debe de tener? Es bien importante que tengan el anual cuando se trata de perros adultos y es importante que tengan su desparasitante externo, que un poquito más adelante vamos a hablar de lo que es el desparasitante externo, que es el antipulgas realmente. Pero bueno, es importante que te pidan el carnet de vacunación y que te pidan el desparasitante externo. Y luego también es bien importante que en la hoja de ingreso, cuando tú llegas a una pensión, te hagan una hoja de ingreso con una evaluación del perro. Es importante que un profesional lo revise cuando tú llegas. Si ustedes checan todos esos datos, esos datos van a ser maravillosos y van a ser excelentes. Y ustedes les deben dar muchísima confianza. Cuando tú llegas a un lugar en donde te dicen, oye, a ver, préstame a tu perro, vamos a hacer una evaluación. ¿En qué consta la evaluación? Vamos a checarlo tanto física como psicológicamente al perro y vamos a ver cómo socializa con otros perros. Vamos a ver cómo se lleva con otros perros y vamos a ver cómo viene, en qué condiciones de salud viene. Si ustedes ven que les checan los dientes, si ustedes ven que les checan las orejitas, si ustedes ven, es bien importante que los chequen de sus patitas, que los chequen de sus cojinetes, que los chequen de sus uñas, que los chequen de su colita. Es también súper importante, en el caso de los machos, que les chequen los testículos, porque a veces ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta que nuestro perro puede ser monorquídeo. Y a mí me ha tocado que de repente haces una revisión de un perrito que entra, lo checas, lo revisas, lo tocas, y cuando volteas le dices, oye, perro, si te habías dado cuenta que tiene solamente un testículo. No, ¿cómo crees? Le digo, sí, ven, siéntelo, por favor, va a quedar anotado aquí en la hoja de alta de registro. Y es bien importante, porque imagínense que ustedes dejan a su perro, confiando que su perro tenía dos testículos, nunca nos dimos cuenta que era un perrito monorquídeo. Y de repente, cuando regresan de vacaciones, lo llevan al médico, por cualquier razón, el médico lo toque, te dice, oye, si te has dado cuenta que tu perrito tiene un testículo, y dicen, no, es que mi perro yo no sabía, seguramente se lo quitaron en la pensión, etcétera. Y empezamos a hacer una de sus posiciones que no, bueno, no tienen ni idea la responsabilidad que es. Ahora, otra cosa que es súper importante es que estén conscientes de que por mejor que estén las instalaciones de una pensión, estamos tratando con seres vivos. Y los seres vivos, de alguna forma, pues son seres vivos y están propensos a tener un accidente, evidentemente que no sea negligencia del lugar, pero pueden enfermarse, pueden deprimirse, pueden normalmente, los perritos cuando van a una pensión, bajan un poquito de peso, entonces la recomendación es subir un poquito el alimento. ¿Por qué bajan de peso? Porque se deprimen y dejan de comer. Entonces, es muy importante que en la hoja de registro, estamos hablando de la hoja de registro, especificamos perfectamente bien todas las características que nosotros conocemos que a nuestros perros les gusta tener para poder estar en paz. Siempre es recomendable, ya hicimos un estudio en donde encontremos un lugar formal en donde nos pidan carne de vacunación, en donde nos dejen hacer una revisión, como les comentaba, en donde nos permitan hacer, llenar la forma o el formato de ingreso para que nosotros estemos tranquilos y podamos especificar todos los datos. Ahorita les voy a platicar que debe de tener normalmente una hoja de ingreso, que es muy importante. Ahora sí podemos estar seguros que es el lugar adecuado y que es el lugar conveniente. Podemos ver muchos lugares, hay lugares maravillosos en la Ciudad de México para poder recibir a sus chaparros, evidentemente los costos varían, es como un hotel para humanos, entre, pues mejor estén las instalaciones, entre mejor, es capacitado usted el personal que los va a atender, sus perritos seguramente van a estar mejor cuidados, insisto, se rompen reglas de repente y no todas las reglas, no todo lo que les digo es regla y es cuadrado. Puede haber variantes, puede haber un lugar sumamente sencillo pero que los traten perfectamente bien o puede haber un lugar sumamente cotizado y sumamente publicitado que a lo mejor no tengan el servicio que nosotros vamos a esperar. Pero bueno, podemos confiar en un lugar cuando tú llegas, insisto, te piden tu carnet de vacunación, luego te hacen una revisión de tu chaparrito y luego te dan una hoja de ingreso donde tú especificas pues todo lo que tú conoces de tu perro. ¿Qué debe de tener una hoja de ingreso? Para que más o menos sepan y si no les dan una hoja de ingreso para que ustedes en computadora a lo mejor tengan un como como historial médico de su perro y con este historial de alguna forma cuando ustedes llegan lo pueden presentar. Número uno, bueno, el nombre del dueño es importantísimo, datos de contacto, dirección, teléfono, teléfono de emergencia, es muy importante que tengan el teléfono de emergencia, persona a quien contactar, a lo mejor ustedes se van a, no sé, Estados Unidos, se van a Europa y hay una emergencia con su perro, bueno, pues es bien importante que en estos lugares dejen un número o un nombre de alguna persona responsable. Es muy importante también que dejen los datos de su médico veterinario. En algunas escuelas, por ejemplo, nosotros decimos, si tú no me dejas los nombres de tu médico veterinario, automáticamente me estás autorizando porque si hay una emergencia yo puedo remitir al perro a mi médico veterinario de confianza, que eso también de alguna forma pues es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Otra cosa bien importante, bueno, evidentemente, es macho, es hembra, queda tiene el chaparro, hay perros que pueden ser alérgicos o pueden ser poco resistentes al sol, es también bien importante que lo digan si ustedes acostumbran o le ponen a su perro un bloqueador solar, una cosa así, es también bien importante que lo especificen, también es bien importante que en la hoja de ingresos se especifique si ustedes quieren que su perro conviva con otros perros o no quieren que su perro conviva con otros perros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que convivir con otros perros son seres vivos y juegan y en ocasiones los juegos de los perros son un poquito más bruscos de los que nosotros podamos pensar y puede llegar a ver o a ocurrir que de repente un perrito jugando con otro perro ¡pum! tengo un encontronazo, tengo un choque, tengo un colmillazo y pueda tener una cortadita, cosas que son naturales en los juegos de los perros. Entonces, si nosotros somos personas súper quisquillosas y no nos gusta que nuestro perro vaya a tener la menor cosa, siempre recomendar oye, yo preferiría que mi perro saliera solo, mi perro no es muy social, yo preferiría que, bueno, que todo el tiempo lo tengan separado en un jardincito especial, es bien importante esas recomendaciones. Es bien importante, amigos, no todo el mundo lo hace y es bien importante, llevar su alimento. Recuerden que cuando estamos entrando en un momento de estrés para el perro, porque siempre, por mejor que estén las instalaciones, si yo saco al perro de su casa y lo llevo a un lugar desconocido, es muy probable que es inmunodeprima, que se bajen sus defensas. Al momento de bajarse sus defensas, el perro está más propenso a cualquier tipo de situación. Entonces, si además de todo, de bajar las defensas y todo, si además de todo eso, yo hago un cambio de alimento brusco, en mi casa el perro está acostumbrado a comer pollito, está acostumbrado a comer arroz, está acostumbrado a comer algún tipo de alimento, Royal Canin, Proplan, Science Diet, lo que sea, y de repente lo llevan a la pensión sin alimento y en la pensión dicen, bueno, yo le puedo dar el alimento que tengo aquí y resulta que el alimento que tienen ahí es marca Pedrito, por decirlo así, al momento de hacer el cambio de alimento su perro le va a dar diarrea. Eso es casi seguro. Entonces, mi recomendación es que lleven a su perro y que de alguna forma lleven su alimento. ¿Cómo lo hago yo o cómo sugiero que lo hagan? A veces, nosotros sabemos perfectamente bien la medida que nuestro perro come. Entonces, es muy práctico comprar bolsitas Ziploc, de esas bolsitas que se sellan por arriba súper cómodas y si, por ejemplo, mi perro come dos veces al día y en la mañana por decir algo se come un vasito de alimento en la tarde se come otro vasito de alimento a lo mejor podemos separar meter el alimento en una bolsita Ziploc y ponerle número uno día uno número dos día dos y sabemos que es la toma de la tarde o podemos poner comida uno comida dos también lo podemos marcar y entonces las personas que se encarguen de sus perros tienen todo perfectamente bien en una maletita le mandas todas las bolsitas del tiempo que tengamos inclusive yo siempre recomiendo mandar un poquito más porque te digo cuando los perros están en pensión normalmente bajan un poquito de peso por el estrés en el que están o simplemente porque van a tener más actividades que las actividades que tenían en casa y en ese momento lo que tenemos que hacer es darle un poquito más de alimento para que se equilibre y no se baje el perro mucho de peso es muy importante ese tema de la comida amigos den las bolsitas por separado para que las personas que lo van a atender sepan perfectamente bien que come su perro y no solamente eso sino que de alguna forma tengan las dosis medidas el platito de la mañana el platito de la tarde y ustedes lleven un control otra de las cosas que yo sugiero también es que si van a aplicar alguna vacuna cuando ustedes llegan a una pensión les dicen es que tu perro tiene que venir con la vacuna de borbetela que no la tiene o tu perro tiene que venir con la vacuna anual que tampoco la tiene mi recomendación es poner la vacuna ocho días antes si ustedes ponen la vacuna una semana antes no tiene ningún problema su perrito el perrito va lo llevan lo vacunan con su médico de confianza y inmediatamente cuando siempre que hay una vacuna se inmunodeprime un poquito el perrito vuelven a subir sus defensas y cuando llega la pensión el perrito está perfectamente bien y no tiene ningún ningún problema y no va a tener ningún problema de salud entonces bueno ya recorrimos lo que es tener sus vacunas a tiempo de preferencia ponerle las vacunas que hagan falta una semana o diez días antes número dos llenar su hoja de ingreso que es importantísimo donde ustedes especifican todos los detalles que puedan tener un perro número tres que es también sumamente importante llevar el alimento de su perro para que no haya un cambio de alimento y el perrito no se sienta del estómago y se vaya a sentir además de que lo están sacando de su casa se vaya a sentir mal número tres y bien digo número cuatro y bien importante es un tema bien importante en cualquier pensión formal les van a decir oye vas a tener tu perro pensión ustedes hacen su cita hablan por teléfono piden información tráeme a tu chaparro un par de días antes a que pase el día con nosotros un tema de guardería para que empiece a conocer a la gente y empiece a conocer las instalaciones cuando ustedes hacen eso a veces decimos híjole pues es que es un gasto y vamos a tener que pagar un poquito más y todo no lo vean desde ese punto de vista véanlo desde el punto de vista de que es mejor para su chaparro su chaparro va a llegar el primer día va a estar sacado de onda va a estar en un jardín diferente con personas diferentes con perros diferentes las personas que van a estar con él lo van a empezar a leer perfectamente bien van a saber en qué condiciones está y si lo hacen un par de días antes de que el perro entre a pensión pues va a estar padrísimo porque cuando el perro llegue a pensión ya conoce a las gentes está familiarizado con el lugar y no es un dinero tirado a la basura es un dinero que por el contrario yo creo que está muy bien pagado porque va a estar es la tranquilidad de su perro la tranquilidad de ustedes de ver cómo lo trataron en esos dos días que ustedes estaban ahí ustedes podían estar al pendiente y el perro de alguna forma también este cómo se siente cómo se adapta cómo se acopla al lugar entonces ya tenemos el tema de las vacunas ya tenemos el tema del alimento ya tenemos el tema de la hoja de ingreso tenemos el tema de los dos días previos para poder entrar a pensión y bueno viene otro punto bien importante que es en la hoja de ingreso si su perro hay perritos que tienen problemas de corazón hay perritos que son viejitos hay perritos que simplemente son alérgicos hay perritos que son intolerantes al sol entonces en la hoja de ingreso es bien importante que especifiquen mi perrito toma esta pastilla para el corazón tienen que dársela en la mañana así ya sabe a mi perro yo se lo doy con una latita normalmente compro una latita de comida hago bolitas de la latita de comida pongo la pastillita dentro de la bolita y se la doy a mi perro para que se la tome o simplemente se la pongo en la boca la meto hasta atrás y el perro se la trae y es bien importante que lo dejen dicho y también es bien importante que dejen la cantidad la dosis exacta de la medicina que su perro toma ¿a qué me refiero? si van a estar 10 días y el perro toma una pastilla diaria dejar 10 pastillas o a lo mejor dejar 15 pastillas más vale que sobre porque no sabemos si perdemos un vuelo de avión no sabemos si la carretera estuvo saturada y se tiene que quedar el perrito un día más en pensión todo entonces mejor dejar un poquito más tanto de alimento como de pastillas para que ustedes tengan la tranquilidad y la paz de decir me tengo que quedar un día más me tengo que quedar un fin de semana más no hay problema mi perro tiene las pastillas suficientes mi perro tiene el alimento suficiente en el caso de los bloques van a especificar oye si mi perro va a estar en el sol tengan por favor muchísimo cuidado pongan el bloqueador en la naricita o de preferencia que esté en un lugar con sombra en estos días y sobre todo en estas temporadas el calor está cañón el sol está cañón y pues si hay veces que los perritos están jugando no están acostumbrados normalmente los perritos pues están en casa y los perritos caminan en la alfombra o caminan en un mármol o caminan en una roseta y el perro tiene los cojinetes sumamente suavecitos porque no son perros que estén acostumbrados a estar en la calle y de repente los llevas a cualquier pensión en donde el perro a lo mejor va a caminar un poquito en un cemento o va a estar en el pasto o va a estar en contacto con otros agentes que normalmente no está acostumbrado y puede venir hipersensibilidad en las patitas etcétera entonces es bien importante dejar su medicinita dejar las especificaciones cómo vive mi perro en casa y bueno también mi recomendación es una cobijita o una playera o no sé un trapito que tenga el olor de mamá y que tenga el olor de papá que tenga el olor de casa si el perro duerme con nosotros en la cama o duerme con nosotros en nuestro cuarto a lo mejor un trapito que podamos tener unos días ahí una semanita para que se impregne del olor de nosotros y en el dormitorio en donde vaya a estar el perro pongan el trapito les den esa recomendación pongan el trapito pongan la cobijita pongan la camita y el perrito sienta en la noche el olor de ustedes y esté tranquilo que eso también es súper importante entonces bueno ya hablamos de la vacunación ya hablamos de las comidas ya hablamos de las camitas juguetes y platitos normalmente pueden ustedes llevarlos o sea no veo el por qué no pero normalmente en los lugares serios tienen platos tienen envases para agua cubetitas para agua entonces yo no vería el caso de mandar a una pensión ni platos ni juguetes y bueno premios hay gente que de repente me dice oye pues es que mi perro está acostumbrado a comer el premio diario pueden mandarlo no tienen ningún problema nada más especificar oye por favor a mi perro todas las tardes hay que darle un poquito de este premio o de esta salchichita o me ha tocado cosas muy curiosas porque tengo una amiga que se llama Carla Mier por ahí siempre escucha nuestro programa y este me decía oye es que mis perros comen jicama todas las tardes yo le decía ok mándame las jicamas si puedes mandarme las picaditas ya en bolsita Ziploc insisto y si tú me dices que le dé una una bolsita este con jicamas a tus perros se las doy o zanahorias también comen zanahorias y manzanas entonces bueno todas esas especificaciones es bien importante dejarlas para que nuestros perros estén cómodos y se sientan en paz otra de las cosas bien importantes es el teléfono de emergencia si no no nada más dejar un teléfono de emergencia dejar a lo mejor dos números de emergencia porque a veces no podemos localizar se llega a presentar una emergencia y no podemos localizar a la persona que nos dijeron que se iba encargado del perro o se fue de viaje o lo que sea y siempre tener una segunda opción y bueno es también bien importante en una maletita chiquita yo normalmente digo no llevar correas no llevar collares este juguetes nosotros tenemos en la escuela normalmente cuando me dicen oye le puedo mandar los juguetes puedes mandárselos no hay ningún problema pero este pues de preferencia nosotros tenemos y collares pues realmente no lo van a usar nosotros la gente que trabaja en escuelas formales que tienen su collar tienen su correa y pues lo sacamos a jugar y todo y no hay ningún problema entonces bueno cuando vamos a llevar un perro a una escuela o vamos a llevar un perro a un hotel creo que estos cinco o seis puntos que les di pueden ser súper tips para que ustedes estén tranquilos y sus perros estén en paz y sus perros estén a gusto que eso es un tema que normalmente olvidamos pensamos que los llevamos los depositamos nos vamos y se nos olvidan todas estas cosas y luego si se convierte en tema en donde nuestro perro normalmente puede estar deprimido puede estar triste si nosotros allanamos la estancia de nuestro perro con todos estos factores será maravilloso algo que que bueno que pues ojalá todos podamos comprender es que por mejores instalaciones que haya por mejores espacios que tengan por más limpio que esté el jardín hay cosas que no podemos controlar abejas este bichos etc entonces es muy importante les decía hace un momento tanto para los perros que se quedan en hoteles como para los perros que se van con ustedes de viaje a donde sea es sumamente importante el desparasitante externo hay muchos y hay muchas marcas está el frontline está yo normal hay unas pastillas que se les pueden dar los perros unas pastillas que por cierto son bien caras pero son maravillosas se llama bravecto este y bueno esas pastillitas es bien importante se las hace el perro y durante tres meses está en efecto de no garrapatas no pulgas el frontline es un liquidito es una pipeta que se rompe se lo pueden poner inclusive el mismo día que el perro ingresa se lo pueden poner en la escuela normalmente en escuelas formales lo tienen y se pone en la parte de atrás de la cabecita del cuellito se le pone es un aceitito que se le pone ya recuerden amigos que en todos los jardines por más limpio que esté por más fumigado este todo pues siempre con los climas calurosos y depende en donde esté la pensión ubicada si es una pensión silvestre o campestre perdón si es una pensión en la Ciudad de México en no sé en algún estado de la república o lo que sea siempre es conveniente tener el desparasitante externo es es un dato que por favor no lo olviden porque no sabemos qué puede pasar y lo que menos queremos es que nuestro chaparrito o nuestro perrito regrese con pulgas o regrese con garrapatas ¿no? que digo no es normal pero puede darse el caso y bueno yo recomiendo ese tema si hay por ahí algún veterinario Julio si nos estás viendo y todo y nos puedes recomendar algún otro este producto recomiéndanos por favor si alguien por ahí en los comentarios quiere poner este este algún otro producto para el tema de garrapatas y antipulgas yo les digo el frontline o el plus que es para garrapatas es una botellita verdecita o el bravecto son maravillosos bravecto más caro que el frontline pero bueno este como sea y bueno pues creo que con todo esto tendríamos perfectamente cubierto a nuestro chaparro para el momento que lo lleváramos una pensión él esté a gusto él esté en paz y no tengamos problemas ahora vámonos al tema de los chaparritos que se van con nosotros de viaje que se van a la casa de valle que se van a la casa de cuerna que nos vamos a llevar a Cancún que nos vamos a llevar a Acapulco que nos vamos a llevar a donde sea ah perdón se me olvidó en el tema de la escuela normalmente cuando sale el perrito de pues de pensión muchas personas dicen oye por favor bañame a mi perro si ustedes saben que su perro es alérgico a un shampoo perdón que me regresé tantito pero creo que si era un punto importante si ustedes saben que su perro es alérgico a un shampoo por ejemplo yo tengo un dalmata que es alérgico completamente a otros shampoos se me pone como piña se llena por mejor y más caro que sea el shampoo si no lo baño con un shampoo hipoalergénico este se me llena de rochas entonces es bien importante a lo mejor dentro de su mal letita o las cosas que le lleven llevar el shampoo que ustedes saben que le cae bien y especificar oye por favor bañalo a la salida te dejo su shampoo para que lo bañen con su shampoo o mi perro es alérgico no traje el shampoo te pido por favor que lo bañes con un shampoo hipoalergénico y así no van a tener ningún problema bueno ahora vámonos con los perros que veo que un poquito más se están conectando por ahí me da mucho gusto de verlos vámonos con los perros que se van de viaje con los otros como decía a la casa de Valle a la casa de Cuerna a Acapulco a Cancún me los voy a ir a Estados Unidos o me los voy a ir a Europa ¿qué tengo que hacer o qué tengo que tener? hay una serie de papeles cuando van a viajar dentro de la República Mexicana no tienen ningún problema cuando van a viajar en una aerolínea hay que tener una carta de su veterinario un certificado una carta que certifique que su perro estaba vacunado y tienen que tener en las aerolíneas normalmente les piden una copia de su carnet de vacunación y la carta del veterinario que acredite que el perro está libre de cualquier enfermedad y que es el médico tratante del perro desde hace tiempo miren me estoy meciendo que rico en mi amaquita y no saben que clima tan rico bueno después es bien importante si vamos a viajar tanto en carro como en avión yo siempre estoy diciéndole a todos que por favor acostumbremos a los perros a la transportadora la transportadora es la herramienta más maravillosa que puede haber transportadora o kennel se le conoce como kennel que son esas cajitas como casitas que tienen puerto y que tienen reja que seguramente si su perro va a viajar por avión les van a pedir que vaya en transportadora o que vaya en kennel si ven su coche pues por comodidad de la familia salvo que sea una pirruña que siempre está con ustedes pero si tienen un pastor alemán si tienen un gran danés si tienen un san bernardo si tienen un perro grande pues es muy incómodo que el perro venga babeándote y además es poco seguro entonces yo les recomiendo que por la transportadora en la parte de atrás si tienen camioneta o bueno como se muevan ustedes y que el perro vaya acostadito en su quema también es bueno saber que normalmente escogemos la kennel más grande para que nuestro perro esté más cómodo y es correcto eso aplique en las casas y por ejemplo mi perro va a usar una transportadora talla M y yo a mi perro le compro una transportadora talla L pues mi perro va a estar súper cómodo en casa cuando lo tengo en transportadora en las noches que duerme etcétera ya hemos hablado en otros programas de lo que son las transportadoras y para qué nos sirve en el caso de los viajes yo sí les recomiendo que siempre tengan guardada por ahí en una bodeguita en el garage en donde quieran una transportadora de la medida correcta porque entre más compacta sea la transportadora y el perrito entre exacto o sea que quede acostado y vean que las patitas de alguna forma están tocando la pared del ¿cómo se llama? de la transportadora es mejor cuando los vamos a mover en avión acuérdense que hay movimiento lo suben al avión lo bajan al avión etcétera si el perro no está en una transportadora segura o de su tamaño adentro va a aparecer chicharo en olla hagan en cuenta que meten un chicharo en una olla y la agitan y el perro va a estar botando y no tienen desafortunadamente no hay la cultura de cuidar perfectamente bien a nuestros perros en las aerolíneas aunque te digan que el perro va súper cuidado siempre mueven la transportadora ponen la transportadora entonces es muy importante que en la transportadora pongan el nombre del perro si su perro es muy nervioso o su perro es bravo especificarlo cuidado hay que tener cuidado también hay unas etiquetas que te dan en el mostrador cuando vas en avión que se las pegas y te dicen el lado para arriba es este el lado para abajo es este porque me ha tocado que de repente sale mi perro a la banda y se los digo por experiencia yo viajaba mucho con un perro que tenía un pastor alemán que se llamaba Odín y andaba conmigo por toda la república viajando y de repente llegaba la transportadora y me daba un pinche coraje siempre hacía unos corajes porque el perro venía a la transportadora de cabeza y el perro venía todo a panita entonces es muy importante que le pongan a la transportadora unas etiquetas que digan esta parte es la parte de arriba esta parte es la parte de abajo yo recomiendo cuando vamos a si sabemos que vamos a viajar mañana en la mañana tanto en coche o en avión no hay problema como ustedes lo digan en tren el perro cena y le doy una pastillita de omeprazol si hay algún veterinario por ahí es una recomendación que Julio me ha hecho y que a mí me ha funcionado perfectamente bien y a la mañana siguiente ya no le doy nada al perro que se puede vomitar normalmente con el ajetreo con el movimiento entonces va a vomitar y va a ser un rollo cuando ustedes lleguen en un hotel o cuando ustedes lleguen a su casa la quenel vomitada el perro vomitado el perro que se hizo popó y está todo batido acuérdense que va a entrar en un estrés y ese estrés puede provocar que pase esto ahora si ustedes le dieron una buena crianza a su perro siempre hablamos de la crianza y no hay un solo programa en el que no tengamos que ser específicos con el tema de la crianza si ustedes estoy moviendo tantito la mesa para poderme acomodar si ustedes no le dieron una buena crianza a su perro no lo acostumbraron a estar en transportadora no lo acostumbraron a viajar en coche no lo acostumbraron a viajar en avión si viajan mucho seguramente van a tener el problema de que el perro se vomite entonces hay que prever que cene que tome su omeprazol y ya no darle de desayunar se le da de comer hasta el momento que yo llego no le va a pasar nada a su perro esto es porque si no va a llegar batido va a ser un cagadero y entonces van a tener que limpiar no van a tener que limpiar la transportadora y se va a convertir en un problema ahora también es bien importante no hay nadie mejor que ustedes que conozca a su perro y es sumamente importante que si vemos que nuestro perro es nervioso le demos algún relajante hay flores de Bach para perros para el tema del estrés hay algunos productos médicos que traen un poquito la ansiedad y el nerviosismo de los perros nosotros nosotros en ETAC tenemos una marca de homeopatía que sacamos para perros nerviosos que le dan unas gotitas antes del perro viaje y bueno también tenemos unos calmantes que se llaman calming que son de natural si de natural y esos pastillitas es un tratamiento de 21 días y yo sé que yo voy a viajar y que mi perro es muy nervioso voy a viajar en una semana yo empiezo a dar una pastillita diaria diaria pero estoy relajado y siempre el perro va a ir tranquilo en casos severos de nerviosismo en perros que hay perros que destruyen las kennels y de repente el perro sale corriendo por el aeropuerto y no lo pueden agarrar y todo a lo mejor hablar con su médico veterinario y decir oye voy a viajar mi perro se pone súper nervioso que me recomiendas que le dé y a lo mejor el médico les puede decir mira pues dale este medicamento que es un poquito más fuerte que lo que normalmente yo les estoy recomendando que normalmente lo que yo les recomiendo son puras cosas naturales o naturistas y este pues el veterinario ya les va a decir dale esto o digo en casos severos inyectale esto que el perro se vaya más tranquilito y todo y el perro tenga un viaje placentero lo que menos queremos es que que los perros vayan nerviosos y todo cuando se trata de cachorros hay algunas aerolíneas o de perros chiquitos hay algunas aerolíneas por ahí algún amigo que movió un perrito de aquí a Veracruz me dijo que había estado investigando que te permiten llevar al perro en el avión te permiten llevarlo arriba si no pasa su transportadora o su bolsita de un tamaño X o de alguna especificación así entonces a lo mejor podemos por ahí meternos a la aerolínea o inclusive a nuestro coche y decir bueno pues el perro puede ir conmigo puede estar sentado conmigo y eso va a relajar muchísimo el perro sobre todo en tema de perros chiquitos chihuahuitas yorkis o meranians cosas así que son muy nerviosos evidentemente si tienen un pastor alemán o si tienen un bóxer o si tienen un labrador se va a tener que ir en el equipaje entonces no va a quedar de otra le recomiendo que lleguen antes al mostrador si normalmente en vuelos internacionales tienes que estar tres horas antes o en vuelos nacionales un par de horas antes lleguen con más tiempo para poder documentar al perro y que no haya el menor problema investiguen de las cuotas por favor porque de repente nos llevamos sorpresas y llegan pensando que su perro puede entrar con una maleta y no tienen costos adicionales los transportes de perros en avión y bueno si van en su coche pues nada más acomoden las maletas de tal forma que el perro vaya bien si vamos en coche es bien importante darnos cuenta de que podemos venir todos con el aire acondicionado vamos a Acapulco por decir y vamos en el coche y vamos con el aire acondicionado padrísimo y los de adelante vamos frescos pero el perrito recuerden que va hasta atrás en su transportadora en la parte de atrás de la camioneta y a lo mejor el aire no le llega entonces hay que ser un poquito consciente de eso si tenemos una camioneta que tiene triple aire acondicionado no tenemos problema lo prendemos y va a ir fresca toda la camioneta si vemos que el aire acondicionado es insuficiente y además le ponemos maletas arriba bueno pues vamos a tener a nuestro perro que le puede dar un golpe de calor y puede tener un problema serio de calor o de algún tema que le vaya a pasar por eso entonces pues ni modo a lo mejor llevar las ventanas abiertas es bien importante a lo mejor estar haciendo altos constantes no sé a lo mejor si vamos de aquí a Acapulco paro en cuatro vientos echan una sesinita deliciosa bajo al perro hace pipí respiro un poquito me doy cuenta que el perro está bien a lo mejor cargo gasolina en Chilpancingo y lo vuelvo a bajar y veo que todo esté bien y ya llegando a Acapulco lo primero que hago es bajarlo que haga pipí etcétera si es algún otro lado Querétaro Puebla etcétera pues estar parando constantemente y darle al perro un espacio para que haga pipí para que se sienta bien en perros que están completamente acostumbrados yo tengo perros que me los puedo llevar de aquí a Sonora y no tengo ningún problema están acostumbrados a la transportadora nada más checo el tema de la temperatura dentro de la camioneta perdón y hoy no me traje mi tecito normalmente traigo mi té porque hablo y hablo y hablo y traigo mi té y hoy no traje mi tecito pero bueno vamos a hacer y bueno pues eso es bien importante ahora insisto tanto para perros que se quedan en pensión como para perros que se van de viaje con nosotros venimos a Cuernavaca o vamos a Valle o vamos a Acapulco o lo que sea su frontline o su bravecto que es el desparasitante eso es importantísimo ahora vámonos ya llegamos al lugar de viaje lugar de nieve bosque lugar de playa lugar de calor etc sumamente importante amigos por favor tengan consideración a veces nosotros traemos zapatos y vamos caminando en la calle y no sentimos la temperatura del piso me ha tocado mil veces que inclusive para perros que están entrenados que están trabajados siéntate siéntate llegamos a una esquina y siéntate 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 nosotros traemos zapatos y no nos hemos dado cuenta que el pavimento está que quema si tú te quitaras los zapatos y trataras de caminar el pavimento está que quema y le estás pidiendo al perro que se siente me ha tocado ver perritas con las bulbitas quemadas o perros con los testículos quemados entonces tengamos en cuenta que si le dices a tu perro siéntate y de repente la temperatura del piso está hundiendo y el perro se siente y ves que se para y se para y se para señores los invito a que se quiten los shorts y se sienten en el piso y van a ver que quemada de huevos no se meten entonces bueno pues de alguna forma tener consideración en esas cosas para cuates que son súper atléticos y que les encanta salir en las mañanas a correr a la playa y hacer ejercicio y dicen me voy a llevar a mi labrador para que corra conmigo y todo es bien importante los siguientes puntos número uno es el agua de sal reseca mucho el pelo y no nada más eso la sal pica constantemente en el cuerpo entonces si yo tengo un labrador que le encanta el agua y le estoy aventando la pelota porque quiero ver cómo se mete el agua y todo y se moja con agua de mar pues les recomiendo que llegando a la casa o llegando al hotel o llegando a donde estén con la manguera le den una enjuagada y le quiten todo ese exceso de sal que pueda tener luego también es súper importante entender que si yo soy una persona súper atlética y me voy a aventar 60 kilómetros corriendo en la playa y mi perro va conmigo y mi perro está acostumbrado a correr conmigo y consideremos la temperatura porque a lo mejor su perro está acostumbrado a correr con ustedes en el ajusco a 10 grados de temperatura y estás llevando al perro a correr no sé en Cancún no sé en Los Cabos no sé en algún otro lado en donde la temperatura está en 37 40 grados y de repente llevas al perro corriendo y le puede dar un golpe de calor si llegara a darle un golpe de calor al perro es bien importante que lo acuesten le echen agüita y lo pongan en una sombrita y esperen a que pase este tema por favor tengan mucho cuidado observen muchos pero cuando van corriendo cómo va con la lengua cómo va con el jadeo si ven que el perro lo ven ya agotado métanse un poquito a la sombrita llévense hay unas maletitas comodísimas que se abrochan aquí que puedes traer dos botellitas de agua hay unas botellitas de agua para perros padrísimas que es la botellita y tiene una como tapita tú pones la tapita la abres y tu perro puede tomar agua de ahí entonces seamos conscientes y si nosotros vamos corriendo y de repente nos vamos hidratando pensemos que también el perro se tiene que hidratar entonces bueno esa es una recomendación porque son los errores típicos que pasan número dos bueno lo que hablábamos checar las temperaturas del piso si el piso está muy caliente si el piso está si nuestro perro es un perro que está acostumbrado por ejemplo con los yorkies y los pomeranians y los chihuahuitas que luego son perros que normalmente traemos cargando o viven en nuestra casa con alfombra con pisos en donde los cojinetes no tienen un desgaste el perro jamás ha caminado en la calle y de repente yo estoy en Acapulco pongo el ejemplo de Acapulco y me voy a llevar a mi perrito porque voy a ir a caminar a la isla que ni siquiera sé si es pet friendly la isla pero bueno vamos a suponer que si sea y ahí voy con mi perrito y de repente el perrito tiene los cojinetes sumamente sensibles porque no está acostumbrado a andar en un pisco super frío de repente ve a mi perrito caminando y lo ven que va astillándose como si va super preocupado porque se están lastimando y se puede llegar a ulcerar las patitas chequen eso por favor amigos lo mismo para perros que van a la nieve no crean que porque los perros de nieve o los perros de tiro corren en la nieve y todo su perro no va a sentir frío en las patas puede llegar un momento en que si el perro está constantemente en la humedad y en la nieve y en el frío puede dañarse también los cojinetes entonces hay unas botitas en el caso de que les gusta salir a caminar todo hay unas botitas maravillosas que venden que inclusive tienen su suelita que es buenísima se acuerdan de Frida la perrita rescatista que de repente por ahí subí yo una foto el otro día en el facebook una foto con Frida que a mí se me hace una gran heroína saludos a Frida yo creo que ese sería el perro famoso del día de hoy Frida y bueno pónganle unas botitas compren unas botitas obviamente si calculan que van a irse de viaje en 15 días no compren las botitas el día que se va porque el perro no va a estar acostumbrado se las van poniendo en su casa el perro se va familiarizando y al rato el perrito ya sabe andar con botitas o con zapatitos y si voy a la nieve o voy a un lugar en donde el piso está muy duro y mi perro no está acostumbrado a andar en ese tipo de pisos con las botitas va a estar padrísimo va a estar súper cómodo y yo voy a estar tranquilo que mi perro está siempre amigos siempre lleven su alimento les digo no sabemos si tu perro y además lleven de más porque a lo mejor tú compras por decirte algo Royal Canin este para perros grandes y de repente llegas a Cancún o llegas a Sinaloa o llegas a donde vayas y no venden el Royal Canin para perros grandes allá y tú te fuiste y te llevaste una bolsita me voy a quedar un mes y solamente traigo dos kilos de comida para mi perro prevean y hay que ser súper previsores y decir lo más importante para un perro es su comida y el agua y bueno esta es su seguridad ya hablamos de la seguridad de las patitas y eso pues la comida amigos prevean porque siempre es un desmadre conseguir la comida es exacta si nuestro perro come comida comercial no tenemos ningún problema pero si nuestro perro come hay perros que tienen que comer comida para perro alérgico o ciertas comidas que no las venden en todos lados no va a ser fácil conseguirlas y vamos a estar en un verdadero problema entonces siempre hay que prever y llevar la comida que nosotros que pensemos que vamos a ocupar durante ese tiempo inclusive más porque no sabemos si una emergencia se tiene que quedar más tiempo y va a ser un rollo entonces ya hablamos de comida ya hablamos de sus juguetitos llévense unos juguetes para que el perro esté entretenido sus premiesitos la transportadora que es importantísima para viajar y también es bien cómoda para ustedes si yo llevo un departamento en Acapulco o llevo una casa en Cuernavaca y a lo mejor que me voy a ir al cine todo el perro no está familiarizado con la alberca sobre todo tengan mucho cuidado yo tuve una tristísima experiencia hace muchos años con mis hijos chiquitos en donde yo me fui a una boda dejé a mis hijos con la muchacha y con el perrito en Cuernavaca y de repente me hablan por teléfono resulta que no se dieron cuenta la perrita se cayó a la alberca y la alberca tenía la cubierta se fue abajo de la cubierta y mi perrita se ahogó no saben el drama familiar que hubo ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida entonces si llegan a una casa que tenga cubierta o tenga alberca pues de entrada familiarizar al perro con la alberca y bueno empezarlo a ver empezarlo a observar para que el perro no se vaya a caer a la alberca y si tiene cubierta o si tiene tapa amigos quítenla quítenla porque normalmente los chaparros confunden las tapas o las cubiertas con piso y el chaparrito me ha tocado ver perritos que llegan y pum 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 se meten y molas a la alberca se hace vacío jala al perrito no lo pueden sacar y es hasta peligroso porque ha habido gente que se quiere meter a sacar a su perro y se queda también atorada en la cubierta entonces lo mejor es voy a llevar un perro enrollo la cubierta quito la cubierta de la alberca y se acabó y la transportadora hablábamos de la transportadora nos va a servir en eso si yo sé que me voy a ir al cine o a comer o algo y mi perro se acostumbra a la transportadora pongo en un lugar a mi perrito fresco si hace mucho calor a lo mejor digo si quieren con aire acondicionado pueden dejarlo si no hay aire acondicionado a lo mejor un pequeño ventilador que esté dando vueltas en donde puedan dejar al chaparrito que la que en él le pegue el ventilador que vean que el perrito está fresco que no le pegue el sol tiene que tener sombrita evidentemente y se puede ir al cine a comer a pasear con la familia donde se saben que su perro está cómodo entonces la transportadora nos va a servir para el viaje y para tener al perro de alguna forma confinado cuando nosotros necesitemos salir su comida su alimento el desparasitante externo y bueno amigos pues creo que creo que eso sería desde mi punto de vista si algo se me va por ahí y alguno de ustedes este quiere darme alguna sugerencia acuérdense que no somos poseedores de la verdad absoluta y no sabemos que pueda pasar pero creo que con todos estos pequeños tips que ya les dimos pueden sin lugar a duda tener una estancia un viaje placentero y disfrutar a su perro porque acuérdense siempre lo decimos en los programas una mascota es para disfrutarse no para sufrirse y si nosotros queremos hacer parte de nuestras mascotas de nuestra vida y llevarlas a donde nosotros vamos a viajar pues lo más importante es que vayamos preparados y que nuestra mascota se la pase a todo y bueno pues acuérdense también de otra cosa bien importante en las noches desafortunadamente el perro va a llegar a un lugar extraño a un lugar diferente entonces hay que tener paciencia a veces si tú guardas al perro en un transportador o lo llevas a una casa diferente o eso el perro se puede poner nervioso puede aullar hay que tener paciencia prudencia y comprensión que es lo que siempre les digo y de alguna forma también que es bien importante pues observar a su chaparrito familiarizarlo con la casa en donde van a estar con el ambiente en donde van a estar y bueno ser muy respetuosos creo que el último punto que me toca es ser súper respetuoso puede ser casa del amigo más fraterno que hay avisen por favor oye puedo llevar a mi perro si rentan una casa oye puedo llevar perros a la casa si voy a un hotel evidentemente oye me aceptas a mi perro y con esta simple regla de educación de preguntar van a ver que su estancia va a ser más placentera y la estancia de las personas que los inviten o las personas con quien vayan también va a ser más placentera y bueno pues vámonos se acuerdan que les dije mito realidad el mito realidad era es cierto que si dejo a mi perro en una casa pensión va a estar mejor que en una pensión formal o en un hotel que normalmente ya les llamamos hoteles normal es falso yo creo que el vínculo que el perro pueda tener con las personas por eso les recomendaba que los manden unos días antes para que se cree se conozcan tu perro conozca a las personas que trabajan ahí tu perro conozca las instalaciones todo yo creo que un perro puede estar en perfectas condiciones en un hotel formal en un hotel serio y yo creo que no es necesario que el perro esté en las nuevas pensiones esa que dicen que no es que el perro duerme conmigo en la cama y todo hay cosas acuérdense amigos no hay que humanizar a los perros los perros son perros los podemos amar los podemos adorar pero no son humanos y no queramos no querramos que los perros piensen sientan y actúen como actuamos nosotros ellos son más sencillos que lo que nosotros podemos ser normalmente los complicados somos nosotros entonces yo creo que si podemos poner un poquito de énfasis y un poquito no sé si tomaron nota de nota en todas estas cositas que les dijimos hoy en este programa espero que les haya gustado este pues creo que va a ser suficiente para que ustedes tengan unas vacaciones súper padres cómodas placenteras y no no tengan que estar sufriendo con el tema del perro que nos llevamos de viaje y bueno amigos pues creo que por hoy terminamos el programa hablamos de cómo actuar en vacaciones ah creo que un punto que se me olvidó que ahorita me estaba acordando que es bien importante es para perritos menores de cuatro meses yo en lo personal no soy partidario de que lo dejen en pensiones normalmente los cachorritos son propensos a cualquier tipo de enfermedad y si su cachorrito va a una pensión obviamente se puede inmunodeprimir salvo que conozcan la pensión perfectamente bien y sepan cómo son normalmente ya cuando mandamos a nuestros perros a pensión cada determinado tiempo sabemos y conocemos a la gente que los trata que trabaja con ellos cómo son cómo los cuidan etcétera entonces hay lugares que puedes mandarlos con toda la calma y la paciencia del mundo si es la primera vez que voy a mandar mi cachorrito yo sugiero que hablen con su médico veterinario para que les diga si está bien o no está bien que el cachorrito se vaya a una pensión y en el caso de que se vaya pues que estemos conscientes que todo cachorrito se puede enfermar y no nada más todo cachorrito que estemos conscientes que todo perro todo ser vivo está y somos propensos o podemos tener un accidente y tenemos que ser conscientes porque a veces queremos culpar de todo al lugar y no siempre el lugar tiene culpa de cualquier accidente que se pudiera presentar estamos trabajando es bien difícil yo platico con todos mis clientes y les digo acuérdense que trabajo con seres vivos y al trabajar con seres vivos es súper complicado porque no hay fórmulas no hay recetas cada ser como individuo es diferente y a veces se sale cierta situación de control por más previsor y profesional que seas se te puede salir algo de control y ahí es en donde el dueño debemos de tener el criterio de saber que si mandamos a un niño al kinder a ver me ha pasado de repente mandas a un niño al kinder y el niño sale a jugar al recreo corre pum choca con un niño se da un cabezazo con el niño y le sale un chipote normalmente llega la mamá en el kinder en un kinder 0 y se me dice ya tuvimos un accidente el niño chocó trae un chipote chocó con otro niño cabeza con cabeza y normalmente las mamás dicen no, no se preocupe normalmente no, no se preocupe yo sé que cuando hay niños jugando puede haber un accidente no pasa nada lo hacen con sus hijos normalmente cuando llegan a una pensión oye fíjate que estaban jugando los perros de repente chocaron y un perrito con el colmillo le pegó al otro y tiene una cortadita de un milímetro que falta de profesionalismo cómo es posible que ustedes hagan eso ustedes debieron prever y entonces te dejan en un estado de indefensión súper cañón porque con tu hijo si eres comprensivo y dices no, no te preocupes pasa eso con los niños y todo y con el perro dices no, fue tu culpa tú tienes culpa de todo etcétera entonces seamos un poquitos conscientes en ese sentido de que estamos trabajando con seres vivos y seamos conscientes también de que bueno siempre puede haber un accidente siempre puede haber un tema en el que salgan las cosas de control y bueno salvo que no sea una negligencia clara o evidente bueno hay cosas que no no podemos controlar le tocó hace tiempo de repente un perrito que estaba con nosotros y está en el jardín está jugando pues como cualquier perro en el jardín y está uno parado viéndolo y de repente viene una abeja y le pica el cachete al perro y tú no mames que pinche suerte le picó al perro una abeja como controlo que una abeja no entre a la escuela y el perrito traía el cachete así todo inflamado evidentemente no pasó nada se le dio un antihistamínico lo llevamos con el doctor el doctor dijo no pasa nada fue un piquete de abeja pero imagínate si ese día sale el perro y ese día llega el cliente y ese día de todo no se le avisa al cliente pero el cliente llega y llega con el hocico todo hinchado te va a decir oye que pasó puta estaba en el jardín y vino una abeja el perro se acercó la abeja le picó tú tienes la culpa puta pues como controlo que no haya abejas este en mis instalaciones pero bueno eso es bien importante que seamos un poquito más conscientes y bueno amigos pues yo me despido como siempre espero que el programa les haya gustado espero que los tips que les di el día de hoy les hayan servido y bueno pues acuérdense todos los jueves a las 8 de la noche de 8 a 9 en el alfa de la manada con Renan Medina lo pueden ver por 8 y media facebook 8 y media punto com en iTunes Radio también 8 y media y ya estoy Lili hoy ni siquiera te saludé que grosero soy la próxima semana creo que ya vamos a estar en el estudio que por cierto les está quedando increíble ya en programas anteriores este han de haber visto que el estudio está padrísimo Lili y Méndez los felicito porque va a quedar padrísimo y me muero de ganas de ir a hacer un programa ya y no solamente eso me muero de ganas de hacer otro programa con Lili que siempre eran súper amenos ella me ayudaba muchísimo con las preguntas de la gente y todo y la verdad los extraño quiero hacer un programa por allá creo que la semana que entra sí voy a estar por allá el próximo jueves a las 8 de la noche y bueno espero verlos les agradezco nuevamente que me hayan dado la oportunidad de entrar a sus casas estoy feliz porque no se cortó la transmisión la semana pasada se me estuvo corte y corte y corte la transmisión y si se meten a ver los videos era un video otro video otro video y la gente decía bueno pues qué pasa y hoy nos pudimos aventar de corridito tuvimos una maravillosa señal de internet gracias Telmex que nos permitiste tener el día de hoy una buena señal y bueno me despido con la frase del día señores no sabemos si los animales son capaces de pensar pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir soy Renan Medina el alfa de la manada y les agradezco nuevamente que me haya permitido estar en su casa en sus hogares en sus coches en el tráfico y espero que los tips del día de hoy les hayan funcionado les hayan servido y felices vacaciones a todos este fin de semana es puente y luego luego en dos semanas viene semana santa y semana de pascua por aquí nos vamos a ver la semana que entra los saludaré y bueno pues espero que tengan felices vacaciones les mando un beso a donde estén y gracias nuevamente por permitirme entrar a sus hogares bye bye